Cansada de los gominas, los niños bien y pipí, ayer oí que una piba con bronca cantaba así. Mamá, yo quiero un novio que sea milonguero, guapo y compadre, que no se ponga gominas. Ni fumé un tabaco ingles, que pa' hablar con una mina, sepa el chamuyo al revés. Mamá, si encuentro ese novio, juro que me pianto, aunque te enoje. Ayer un mozo elegante, con pinta de distinguido, demostrando ser constante, desde el taller me ha seguido. Más cuando estuvo a mi lado, me habló como un caramelo, del sol, la luna y el cielo, y los vientos con razón. Mamá, yo quiero un novio que sea milonguero, guapo y compadre, de los del gacho ladeado, Trencilla en el pantalón, que no sea un almidonado, con perfil de medallón. Mamá, yo quiero un novio que al bailar se arrugue, como un bandanero. Yo quiero un hombre copero, de los del tiempo del copo, que al turuco contesta quiero, y en toda banca voy el copo. Tanto me da que sea un pato, y si mi novio precisa, empeño hasta la camisa, y si eso a poco es el colchón. Mamá, yo quiero un novio que sea milonguero, guapo y compadre. Gracias por ver el video.